Ay, aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy a ir acá, no sé si pueda, pero sigo Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una rosa la conquiste, bailando, danzalme la llevé Y sin prisa yo la muevé, sin tocarla la desnudé Puso hermosa que él no sabe, que todos los días luego sabe Que me tiene loco, con ese baile Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa y en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa y en estos tiempos no se ve En estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa y en estos tiempos no se ve